Hola, buenas y bienvenidos a otro video de diseño humano. Este video es en especial para generadores con autoridad emocional. O sea, un generador es alguien que tiene el sacro activado en su diseño humano, pero además va a tener el plexo solar activado. Cuando tenemos esta configuración, tenemos a un generador que tiene autoridad emocional. Y vamos a estar hablando un poco de este mecanismo y cómo funciona de forma ideal. Y esta pregunta viene de una persona que compró su mapa energético que le encantó escuchar sobre todo lo que tiene para aprender y ofrecerle su sacro y después también su plexo solar. Pero a veces hay como esta confusión de si el sacro opera en el momento presente, que es esa respuesta sacral que tiene el generador, pero el plexo solar me dice que tengo que esperar. ¿Cómo es que estas dos cosas se unen para contarme cómo es que tengo que comportarme? ¿O cómo es mi forma correcta de mover mi energía en este universo? Entonces por eso titulé esta pequeña clase como generador con autoridad emocional en el ahora o esperar para la claridad. Esta es una pregunta que me llega mucho, así que quise hacer un video para que no haya confusión, porque esto es súper importante, de hecho va a ser un gran número en la población que va a tener esta configuración. Y entonces podemos, ojalá, ayudar a que estas personas puedan comenzar a operar correctamente y a despertar, que es lo que te aporta el seguir tu diseño. Entonces aquí tenemos dos mecanismos funcionando al mismo tiempo. El centro del sacro, que es el que se muestra aquí en esta foto del diseño con el centro del sacro en naranjo. Y luego si miramos este otro diseño que vamos a ver aquí, este es el centro del plexo solar que está definido en naranjo también. Entonces aquí estamos hablando de una persona que tenga estos dos centros definidos, del plexo solar, y el sacro convirtiéndolo en un generador emocional. Entonces tenemos que entender un poco qué hace cada uno de estos centros para nosotros y después cómo los unimos. El centro del sacro entonces sigue rigiendo siempre el generador, sea emocional o no emocional. El centro del sacro es la batería, digamos, del cuerpo, que tiene información, es una batería inteligente, que entonces al presentarse enfrente a algo a la vida va a tener esa inteligencia de saber si es que esa cosa es alineada para tu geometría, para tu camino o no. Y por eso es que entonces hablamos de que tienes que esperar a responder y no iniciar, tienes que esperar a que el cuerpo te diga uff, hay un cambio en mí cuando estoy frente a esto y esto está significando que es correcto para mí, ¿cierto? Entonces el sacro apunta a lo que es correcto y obviamente también a lo que no es correcto, aquí en el diseño humano todo es dual, ¿ya? Pero si estamos hablando con una persona con el sacro definido y el plexo solar indefinido, eso siempre opera en el ahora. De hecho, el sacro siempre opera en el ahora y esta persona que no tiene el plexo solar definido va a poder en el ahora entender qué es para él o ella en ese momento. ¿Qué pasa? Y cuando una persona tiene también el plexo solar en definición, este plexo solar, esta emoción que está constantemente ocurriendo en la vida de esta persona, es un baile químico, ¿ya? Que no tiene nada que ver con lo externo que está pasando en la vida, sino algo que el cuerpo pasa en olas que suben y bajan, suben y bajan y que tiene en su ritmo y que no es consciente. Y como esta emoción siempre está ocurriendo, esto como que le sesga a la persona, no puede ver en el momento presente la realidad. Esa es como la regla número uno de la autoridad emocional o el plexo solar definido en el diseño humano, es que no puedes ver la verdad en el ahora. Eso no significa que no puedes vivir en el ahora, que no puedes disfrutar el ahora, solamente que no puedes confiar en lo que siente tu sacro en el ahora, porque ese sacro y lo que sientes siempre está pintado del filtro de la emoción que estás sintiendo. Entonces, por eso es que la estrategia del plexo solar es esperar para obtener la claridad. El plexo solar al final tiene la decisión final, ¿ya? ¿Y qué significa eso entonces? ¿Cómo es que funciona este mecanismo? Es que yo voy a, siendo generador emocional, yo voy a observar mi sacro, voy a observar mi respuesta sacral y voy a ver, voy a observar, y por eso la conciencia y el sentarse en el espacio del observador en la vida es tan importante, voy a observar para ver si es que esa respuesta sacral se mantiene para mí durante el tiempo, se mantiene para mí, se dice digamos entonces toda una ola emocional. Si es que yo estoy en mi ola arriba, 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 se siente correcto para mí esta decisión, pero también si es que estoy bajando o estoy súper abajo, también, aunque a lo mejor ese día me sienta más baja, me sienta más retraída, siento todavía una respuesta positiva a esa decisión. El tiempo es la clave para una persona con la autoridad del plexo solar porque el tiempo trae claridad sobre si algo es para ti, porque pasas por toda tu ola emocional mirando las diferentes perspectivas de la decisión y si es que durante todo ese proceso sientes todavía ese sí del cuerpo, digamos también para el generador, generalmente se le sigue apareciendo la cosa enfrente, entonces sigues respondiendo que sí a lo largo del tiempo, entonces ahora sí puedes tomar tu decisión. Y por eso que no se recomienda que una persona con autoridad del plexo solar tome decisiones en el momento, nunca, nunca en el momento, y bueno, si es que uno tiene que tomar una decisión rápida se dice por lo menos dormir una noche y tomar la decisión, pero con el tiempo y tu experimento vas a ir viendo que el plexo tiene su propio ritmo. Y esto es lo que puse aquí como para terminar el video, espero que quede claro el mecanismo, obviamente podemos hablar clases y clases y clases de esto y lo estaremos tocando en la formación de diseño humano con mucho más profundidad, pero este es el mecanismo general de un generador emocional. Y lo que quería dejar aquí para terminar el video es que la autoridad emocional es tan profunda y tan importante entenderlo y lo vas a ir entendiendo solamente a medida que vayas experimentando con ella, es que no es solo tu mecanismo de tomar decisiones, tiene muchas más implicaciones y afecta el ritmo de la vida, afecta el ritmo en el que integramos y entendemos y vamos viendo que todo en la vida de una persona con un plexo definido es en olas, que todo toma este como gustito, le podemos decir, de la emoción que está viviendo la persona y por eso también es que no solo las decisiones toman tiempo para esta persona, para que pueda llegar a la claridad, sino que es cómo ocurre la vida. Ocurre más lento, pero más profundo. Las personas con autoridad emocional vienen aquí a tener una vida y una experiencia de profundidad y de poder aprender de esa profundidad y entregarnos entonces a entregar a los demás, los que no tienen el plexo solar definido, yo sí lo tengo, esta riqueza de las emociones que es una de las cosas increíbles de ser un ser humano. Así que espero que les haya quedado claro, si surge alguna otra duda me la dejan abajo y yo así puedo ir contestándolas. Esta pregunta vino de una persona que pidió su mapa energético y pudo comprender exactamente cómo es que ella viene aquí a operar, cómo es que ella viene aquí a tomar decisiones, pudo entender cómo desestancar algo en la vida que se sentía estancado y me dijo ahora se siente como si algo se está moviendo con este conocimiento que estoy integrando. También me mencionó que este mapa que ella adquirió no es algo que escuchó una vez porque estaba con mucha gana de escucharlo, pero dijo es algo que voy a seguir escuchando por mucho tiempo porque es material educacional y eso es exactamente la intención que yo tenía cuando creé el mapa energético. Así que si quieres saber más de cómo obtener tu mapa energético o de qué se trata, puedes visitar el link abajo. Si te gusta el video gratuito dale like, dale al suscribir si no eres parte de esta linda comunidad todavía. Y eso es todo, nos vemos en el próximo video.